Cloud Connect Advanced CCA y Taigo Access Point Tab son componentes clave de la familia de productos de Taigo. Grupo de monitoreo. Este vídeo se centrará en la instalación de estos dispositivos de comunicación. Para obtener más información sobre las características y beneficios del CCA y el Tab, consulte los enlaces en la descripción del vídeo. El CCA y el Tab deben ser cableados juntos usando un cable RS-485 o equivalente. El Tab se instala en el techo, preferiblemente en el centro de la matriz para una conectividad TS4 máxima. El cableado incorrecto es una causa común de mal funcionamiento del sistema, pero puede prevenirse al 100% si sigue estos sencillos pasos de instalación. Los TS4A o S y M deben estar correctamente instalados antes de encender el CCA. Vea el vídeo de instalación de TS4A módulo para obtener más información. Primero, pasa un cable RS-485 de 4 hilos desde el Tab al CCA. El CCA se instala normalmente en un recinto de protección a nivel del suelo, ya que no puede estar expuesto a la intemperie o a zonas con mucha suciedad o polvo en el aire. Si ejecuta el cable RS-485 en el mismo conducto que el cableado de matriz fotovoltaica al inversor, entonces hay una consideración adicional. En muchas áreas, la clasificación de aislamiento del cable RS-485 debe ser la misma que la clasificación de aislamiento más alta de los conductores fotovoltaicos. Por ejemplo, los conductores de matriz fotovoltaica están clasificados a 600 voltios, entonces el cable RS-485 también debe estar clasificado a 600 voltios. Consulte las regulaciones locales para obtener más información. A continuación, conecte los cuatro cables RS-485 a los cuatro terminales del lado izquierdo del Tab. Si está instalando varios Tab, retire la resistencia de terminación en el lado derecho del Tab y continúe el cableado usando la misma secuencia de color. Ahora conecte el cable RS-485 en el lado izquierdo del Tab al terminal CCA-RS-485. El adaptador de cableado es extraíble para facilitar la conexión. Aunque los colores no importan, el orden de izquierda a derecha de las conexiones Tab debe coincidir con el orden de izquierda a derecha en los terminales CCA. Por último, es hora de conectar el CCA a una fuente de alimentación de AC. El CCA requiere una fuente de alimentación de 24 voltios y un amplificador que debe conectarse a un interruptor de AC o equivalente. Esta fuente de alimentación está disponible en Taigo. Si utiliza su propia fuente de alimentación, el voltaje de entrada de la fuente de alimentación debe estar entre 1240 voltios de AC y la salida debe ser de 24 voltios y un amplificador. Conecte la fuente de alimentación a la parte inferior de la fuente de alimentación de 24 voltios del CCA. Ahora conecte el terminal de alimentación positiva y negativa a los terminales de alimentación CCA. Y eso es. Ahora está listo para continuar con el resto de la instalación. ¡Gracias!